Toda la información del Oriente Antioqueño la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La Gobernación de Antioquia aprobó recursos por 12 mil millones de pesos para la pavimentación de 105 kilómetros de vías terciarias en los municipios de Río Negro y La Ceja del Tambo. Debido al Plan Pistola en contra de uniformados de la Policía Nacional, la Alcaldía de San Rafael prohibió la circulación de motocicletas con parrilleros las 24 horas del día. Evalúan daños en la Unión Trasfuerte Granizada. Se avecina la cuarta toma caminera en Abejorral. Campesinos de Argelia y Nariño están sin cables aéreos. El Hospital de La Ceja también sufrió ataque cibernético. El cejeño Fernando Gaviria se lleva la victoria en edición 100 del Giro de Italia. Empezaron a funcionar nuevos puntos semafóricos en La Ceja. DAPAR toma nuevas medidas ante ola invernal en Antioquia. A través de realidad virtual, cejeños podrán conocer diseños de la remodelación del parque principal. La Gobernación de Antioquia entregará 284 becas a jóvenes de Antioquia. Antioquia implementará medidas para proteger abejas y polinizadores.